Es una situación compleja y ver también cómo podemos ayudar, podemos canalizarlo mejor y ha habido mucha sinceridad por parte de todos los factores de los territorios donde hemos estado que nos han expuesto de manera muy clara todas las problemáticas que hay con la alimentación, con el transporte, con la vivienda, con los viales, con los precios, la instalación y todos los demás elementos de la salud. De la vida cotidiana, pero no nos podemos dejar vencer con el bloqueo y nosotros mismos con nuestro talento, con nuestra resistencia creativa, tenemos que salir adelante porque con la pandemia nos quisieron llevar a una situación compleja y ¿por qué salimos de la pandemia? Por el talento de nuestra gente, por las vacunas de nuestros científicos, porque recogimos ya el fruto de la obra de Fidel que fue el que tuvo esa visión y así vamos a seguir y cada día le vamos a seguir arrancando problemas. Pedacitos a los problemas. Y a todo el pueblo tenga la seguridad que vamos a estar trabajando sin descanso por mejorar la situación y además lo vamos a hacer con ustedes porque aquí lo que queremos es cada vez que haya más participación, más democracia y sobre todo más control de la población a todos los procesos que estamos viviendo para que con ese control popular las cosas se van con más calidad, no se puedan desviar los recursos y ustedes entonces se sientan más partícipes de todo lo que hacen. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.